Hola, soy Claudita, la más bonita, y hoy me vine para la tienda de mi tío Carlitos porque quiero contarle a usted y a usted, amigo tendero, dos tips para hacer más productivo su negocio. Pero tantico, ponga cuidado. ¿Cómo se le ocurre a este tío Carlitos todavía llevar la cuenta en papel? Este papelito se le borra, se le borra, se le tacha la platica, se le pierde, se le vuela. Y no estamos para perder la platica ni para cobrarle de más al cliente porque no sabemos lo que nos debe. Así que fácil, una hojita en Excel, sí, ese cuaderno, sí, la mano, ese programa, que es como un cuaderno con columnas y rayitas, ahí podemos llevar la cuenta del fiado. Además nos sirve para saber quién es el cliente, dónde vive, guardar sus números telefónicos y algo muy importante, saber lo que más compre su tienda. Vecino, deje de manosear el aguacate que me lo daña, mano, mano, mano. Ya que tiene los números de celular de sus clientes guardados en esa base de datos, sí, en ese Excel, pregúntele si los puede incluir en una lista por WhatsApp y cuando vea que puede hacer una oferta o un gangazo, escríbales y recuérdeles que usted está ahí a la orden. Por ejemplo, este aguacate que está como mantequilla, madurito, madurito, como para un guacamole, apenas para que los clientes se lo lleven palazado. Así que haga una oferta y prontico, prontico se lo llevan. Ve a mano, facilito, sencillo, más fácil que contar hasta tres en dos pasos. La tecnología es para todos, para usted y para usted, amigo tendero, que irá aprendiendo aquí, en este, su canal. Amigo empresario, si usted quiere que yo le ayude a entender algún tema de esos tecnológicos, escríbame aquí, yo prontico, prontico le daré respuesta. Hasta luego, mano. No me dañen los aguacates, digo las papayas.